Tras una corta transición, ya que muchos de ellos formaban parte del anterior equipo, la nueva delegación de alumnos de la UPV está trabajando ya en los principales retos que se han marcado en esta legislatura. Su trabajo se estructura en tres grandes áreas. La parte de asuntos académicos, la parte de política universitaria y luego la de vida universitaria, donde ahí se recoge actividades, deportes, etc. Sí que es verdad que este año hemos hecho algunos cambios, más que nada en poner más áreas y de forma más transversal, sobre todo la parte de comunicación, que antes estaba en el área de política universitaria, pero hemos creído que tiene que estar de una forma diferente, que tengan todas las áreas, tienen que ser comunicadas todas las actividades que se hacen y por lo tanto se ha creado un área específica que se llama gabinete de comunicación. Desde el área de asuntos académicos están trabajando en tres grandes puntos. La comisión de reforma del reglamento de las delegaciones de alumnos, reuniones con los representantes de alumnos de cada uno de los centros y el nuevo procedimiento mistral de incidencias relativas a la actividad docente. El nuevo procedimiento mistral, que ha sido recientemente puesto en vigor con la publicación en el boletín de la universidad, pues viene a sustituir el antiguo procedimiento pisado. Va a ser un procedimiento más fácil, más cómodo para los alumnos y también para los gestores de las delegaciones de centro, así como también de todo el personal implicado. En lo que respecta a la política universitaria, están trabajando junto al resto de universidades valencianas y españolas para aunar posturas de cara a las negociaciones tanto con la Consellería y el Ministerio de Educación. Junto a la Universitat de València y el Ayuntamiento buscan mejoras en la movilidad y la política lingüística es una de sus principales preocupaciones. Hemos querido impulsar esta línea para poder mejorar las condiciones y sobre todo trabajar con el vicerrectorado que lleva esta rama para intentar conseguir que se cumplan las asignaciones de lengua de las clases tanto en valenciano como en inglés y a partir de aquí intentar incluso potenciarlo mucho más para que los estudiantes puedan tener la rama trilingüe cuando salgan de sus titulaciones. La participación y la transparencia son las principales señas de identidad de esta nueva delegación de alumnos. Para ello están trabajando en un portal de transparencia donde se podrán consultar las actas de los plenos, información sobre la gestión económica y la agenda del equipo. Además se pueden seguir los plenos por streaming de esta nueva delegación. Gracias.